¡Hola, rumanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Roma contra todos para reventar a los volcas que están aquí con dos cojones asediándonos con este ejército. Su esperanza es que no les ataque, pero atacar que les voy a hacer. ¿Qué he dicho? No lo sé. ¿Tecnología? ¿Teníamos pendiente todavía esto de aquí? ¿Menos 5 a la corrupción? No. Yo creo que los mejores filósofos, ya que nos da más conversión cultural, lo necesitamos, y más seguida la riqueza, y además completaríamos la ramita 1 de filosofía, que también nos da un menos 2 a la corrupción. El menos 2 a la corrupción, entiendo que se suma este menos 5, porque si no sería un poco fail. Por otra parte, estamos muy negativos todos, vemos el vaso medio vacío, pero bueno, es lo que hay. Tenemos aquí un ejército también de barcos que hay que reventar a Epiro, que tiene un gran ejército también de terrestre. Por aquí nos estamos yendo hacia acá. Tenemos muchísimas unidades, muchísimos gastos. Este tío tiene que morir ya, así que sin más dilación vamos a reventar a los Volcas. Vamos a ello, tenemos que lucharlo, diría yo. Intentaré que todas las unidades sobreivan y tal, pero a ver qué pasa, ¿no? En principio son libertos de leva, o sea que van a huir muy rapiduti, lo cual lo suyo sería intentar rodearlos. Tenemos dos Terrorari, así que con esas unidades podemos defendernos más o menos. Los jóvenes celtas, o sea su proyectil me va a fastidiar bastante. Luego también tienen algunos de los mercenarios celtas, un total de 4, pero vamos en principio con 4 unidades de estas me los debería cargar. Los otros, el general incluso podría aguantarlo y los príncipes estos también, así que vamos a ello y vamos a intentar pues reventar a todos los posibles. Seguramente lo que haré será luego perseguirlos o algo. Comenzar el despliegue, vamos a ello. Esperar, podría haber esperado, pero me gusta la lluvia. Vale, vamos a echarnos, sí, vamos a echarnos hacia atrás, vamos a ir agrupando, vamos a agrupar a este colega también. Y ahora vamos a agrupar todos los que están muy tiesos, que son estos de aquí. Luego vamos a agrupar a los otros que no están tan, tan, tan tiesos, pero que también lo están. Luego a estos otros, luego a estos otros y ya está. Vale, y más o menos pues así los tenemos todos bien colocaditos. Vale, esto los voy a agrupar juntos realmente, porque están todos bastante bien. Ok, vamos a poner el 6 por aquí. Vamos a poner el 4 por aquí, el 5 por acá y el 3 por acá. Vale, así a priori. Vamos a echarnos un poquito más atrás. El general, cuidadín con él. Lo vamos a colocar por aquí y vamos a comenzar ya. Vámonos, vamos a darle rápido, tía, esto. Nuestros refuerzos han llegado. Nuestros refuerzos han llegado, gracias Paco. Vale, y los refuerzos que vengan para acá, que serían los primeros que deberían luchar realmente, ¿no? Vamos a agruparlos también en el 7. Vamos a agrupar estos en el 8. Estos en el 9 y estos en el 10. Vamos a hacer esto así y prácticamente hecho. Vale. Estas unidades son las que tienen más o menos que aguantar. Y el 9 y el 10. Vale, a ver. Están viniendo ellos al ataque. Caballería por ahí, caballería por allá. Bueno. Y estas unidades, ¿qué cojones hacen aquí? ¿Qué dices, loco? Vente para atrás. Me la lían. Me la lían, me la lían, me la lían, me la lían, me la lían sin duda. Vamos a llevar esta unidad ya para acá. De hecho, este proyectil me la va a liar también. ¿Qué tenemos aquí? El 10, no, el 9. No está por aquí. Vale, bueno, no pasa nada. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar y vamos a colocarnos por aquí. Vamos a colocarnos por aquí también. Y en principio voy a pillar estas unidades. Vamos a quitar esto también. Vamos a venirnos para acá. Vamos a venirnos a por estos de aquí así, tal cual. Y como veis, ahí estamos aguantando un montón. A ver, me estoy poniendo nervoso, ¿vale? Así que vamos a relajarnos un poquitín. Vamos a llevar estas... Vamos a llevar estas unidades por aquí. En principio, el general lo vamos a acercar un poco más. Estas otras unidades creo que también las vamos a llevar hacia aquí. Y luego estos otros vamos a hacer como que atacamos. Los hombres están viniendo abajo. Y estas dos unidades vamos a acercarnos más. ¿Vale? Una cosa así. Esta otra también se va a acercar bastante más. Y esta otra vamos a hacer como que atacamos ya. Estos otros por aquí, porque el objetivo va a ser intentar pillar un poquito al proyectil y eso. Vamos a cargar ya por acá. Y de momento aquí estamos más o menos bien. Vale, estas unidades que son las que peor están. Estas vamos a atacar ya por aquí. Y estos para acá. Vale, esto se me lía un poquito. Vamos a medio atacar por aquí o qué hacemos. Yo creo que no debería. Simplemente nos vamos a colocar por aquí y ya está. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. El general está bien. Estas unidades atacando por acá. Y estos atacando también por acá. Vale, aquí vamos a disparar bien. Y aquí nos vamos a echar un poquito para atrás. Para poder disparar un poquito más cómodamente. Vale. Estos se van a echar también un poquito más para atrás. Y al general los vamos a de momento dejar quietecitos estos que son piedras. Ok, me gustan las piedras. ¿Cómo? Vale, estas unidades ya un poquito para acá. Estas unidades también están bien. Estas unidades para acá y luego para acá. Estas unidades ya para acá. Genial. Y estas unidades que empiecen a entrar por aquí. Están atacando a nuestro general. Vale, guay. Estas unidades siguen. Vamos a seguir avanzando. Estas unidades por aquí. Estas unidades por acá y luego para acá. Estas unidades que empiecen a avanzar ya. De hecho, estas se van a venir por atrás. Mientras que estas se vienen por aquí. Estos también van a luchar ya. Y estos para acá. Para adelante. Vale, estas unidades. ¿Qué pueden hacer? No lo sé. De momento vamos a avanzar un poquito más por aquí. Estas otras unidades para acá que se van. Vámonos. Vaya lío. Vaya lío. Venga. Vámonos que nos vamos. Estos siguen manteniéndose. Bien. Ahí disparan proyectil. Perfecto. Vale. Genial. Y aquí vamos a disparar a este colega. Aquí no están disparando al general. Vamos a hacer esto y vamos a potenciar a este colega. Que se lo merece. Y por aquí de momento vamos bastante, bastante bien. Vamos a hacer como que cargamos aquí. O cargamos. O yo que sé. Y por aquí igual a lo mejor. Voy a ir. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vámonos para acá. A por estos. Y estos colegas para acá. Y a por estos. Venga. Bien, 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 bien. Ahí vamos. Perdona que lo ponga esto súper lento. Pero es que si no se nos complica, eh. Si no se nos complica bastante. Vale. Esta unidad. Esta unidad ya está prácticamente suelta. Y esta todavía le queda un poquito que disparar. Guerrero mercenario celtas. Vamos a atacar a estos ya del tirón. Y estas unidades, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar estos de aquí. Van a cargar contra estos. Aquí estamos disparando y todo perfecto. Vale, por aquí estamos bien. Estas unidades para acá. Aquí creo que podemos atacar mejor a estos. ¿Para qué? Para pararlos. Y al pararlos, pues les podemos dar por toda la retaguardia. Esta unidad no. Esta es la que tiene que ir a por estos. Y estos para acá tranquilamente. Esta unidad ya ha terminado. Vamos a movernos por aquí. Y esta unidad va a seguir reventando. Bien, 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 bien. Esta otra unidad que se venga para acá. Y estos otros por aquí tranquilamente, ¿no? Que yo creo que está bien. Vale. ¿Qué pasa con esta unidad? De momento. De momento no pasa absolutamente nada. Estos ya se han quedado sin munición. Así que vámonos para acá. Estos, ¿qué pasa? Que salen un poquito hacia atrás. ¿Vale? Vamos a irnos hacia atrás. Y aquí vamos a cargar. Estos también van a cargar ya. Hacia allá. Y estos a por estos. Vale, bien. Estos, ¿cómo van? Van bastante guay. Así que vamos a cargar ya con todo. Cargamos con todo. Cargamos con todo. Estos proyectiles se han quedado sin munición. Así que nos da más o menos igual. Vamos a venirnos, yo que sé. Vamos a quedarnos por aquí. Y estas unidades, ¿cómo van? Van bastante bien. Y estos no sé ni qué cojones hacen. Vamos a cargar por aquí. Y esta unidad, vamos a intentar irnos para acá para poder disparar al proyectil. Venga, vamos a ello. Aquí sí seguimos disparando. Vámonos que nos vamos. Ahí está. Sí, 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 sí. Se retiran un poco. Pero solo un poco. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale. Esto lo mantenemos. Estas unidades, vámonos por aquí. Aquí seguimos. Vamos a mantenernos por acá también. Vamos a irnos para acá. Y a ver si podemos matar al general. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Esta unidad igual. Vamos a ponernos por aquí. Y esta unidad por aquí. Venga. Por aquí vamos bastante bien. Vamos a empezar ya a atacar por aquí tranquilamente. Estas otras unidades de momentos también. Y estos también. Vale, vamos a darnos la vuelta. Y estos atacamos por ahí. Estos van a atacar ya por aquí. Estos también. Y estos pues para acá que se van. En principio. Estos colegas por aquí. Sin problema alguno. Y aquí vamos a cargar ya contra estos. Venga. Estos los vamos a colocar por acá. Estas unidades por aquí. Y estas otras por aquí también. Vale, vamos a cargar por aquí también. Perfecto. Y estas unidades japonesas. Vale, aquí estamos ya reventando. El general. Que se venga también por aquí. Yo que sé. Es que no sé también las unidades por dónde van a huir. Pero bueno. Vamos a potenciar a estos. Vamos a colocarnos un poquito más así. Y aquí vamos a cargar con todo. Cargamos con todo ahí. Perfecto. Y estas unidades que sigan persiguiendo a esos otros. Vale. Y estos dónde están en esta parte. No veo a nadie cercano, ¿no? Bueno. Estos se retiran ya. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Y a eliminarlo. Muy bien. Ojo, que se queda esto medio pillado. Y a reventar a todas las unidades. A todas las que sean posibles. Porque como veis. Pues huyen un montón. Pero bueno. Mientras más. Más la reviente. Pues. Pues mejor. Me pasa que ya esto. Complicado el. De hecho, mira. Nos cuesta llegar aquí. Pero bueno. Ya son 15. Así que dentro que cabe bien. Pero aquí, por ejemplo. Nos vamos a llegar. Yo creo que no llegamos. Por desgracia no llegamos ahí. Pero bueno. Y estos. Otros. Llegan o no llegan. No llegan. En fin. Está bien. Está bien. Hemos perdido a 623. La pregunta es. Esos 623. ¿De dónde son más? De nuestro ejército. O de los demás. Yo creo que de los demás. Ha habido también. Unas cuantas víctimas. Porque. Por ejemplo. Los Rorari. Esto. Que eran los lanceros. Que son menos recargados. Prácticamente. O han luchado bastante. Y además eran muy vitales. Vale. Fijaos. Bastante desgastados. Con lo cual me gusta. Y este también. O sea. Realmente. Realmente bien. Vamos a obtener dinerito. Por supuesto. 1300. Que nos viene. Fabuloso. Y ahora. Con estas unidades. Pues vamos a exterminarlos. Al completo. Para que así. Pues. No pillen a otro general. Etcétera. ¿No? Y ahora nos volvemos a Masilia. Y lo mantenemos. Vale. Mil y pico. Podemos ganar casi 2000. Lo cual está bastante bien. Y nos permite todo esto. Mantenernos. De nuevo. Con todas las cositas. De hecho. Sería lo suyo. Terminar de realizar esto. Para el siguiente turno. Lo conseguiremos. Y. Estas unidades habría que agruparlas un poquito. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos que hacer cositas. Esto por ejemplo. Era bastante importante. Así que lo hacemos ya. Y. Y por lo demás estaba. Estaba todo hecho. Por aquí también podemos pillar un poquito más de caballería quizás. Sí que podemos. La pregunta es. ¿Es interesante pillar más caballería? Yo creo que no. ¿No? Este tío lo vimos. Tres y tres. Seis. Igual sí que voy a pillar una más de caballería. Igual sí. Igual sí. Luego por aquí vamos bien. No tenemos muchos problemas. Teníamos caballería tal. Este tío se tenía que quedar por ahí. Está bien. Ocho. Vale. Pues vamos a finalizar turno. Creo que más o menos vamos bien. La chiquilla esta la podíamos ir moviendo. Todavía no. Y la otra chiquilla estaba por aquí. La cual también hemos movido. Perfecto. Pues vamos a finalizar turno. En el capítulo anterior. ¿Qué es lo que hicimos? Pues más batallas. Conquistamos. Medlan se llamaba. La conquistamos. A la facción de Masilia. O sea. Conquistamos Masilia. Y bueno. Bastante bien. Vale. Importante. Fijaos que ahora tengo mejores unidades. E importante aguantar esto. Lo bueno. Son unidades muy malas. Vienen tres unidades de caballería desde fuera. Con lo cual ya son menos unidades. Tendríamos que cargarnos a los saqueadores y lirios. También al proyectil para que no moleste. Y las demás unidades que sean posibles. Si se dividen mejor que mejor. Y si no. Pues nada. Creo que va a ser batalla bastante fácil. Porque como digo. Van a desembarcar la caballería. Que son tres unidades que me voy a cargar rapiduti. Más que nada porque al final somos contra caballería prácticamente. Vamos a agrupar a estos. Y vámonos con estos otros. La caballería está por aquí. Con lo cual. Vamos a poner ya a los. A los colegas estos. Más o menos así. Y vamos a poner a dos notas. Así también. O incluso estaría por poner a tres. Vale. La pregunta es. ¿Por qué esos tres? ¿Por qué no pongo? ¿Por qué no pongo estos tres mejor? ¿No? Ah sí. Vamos a agruparlo. Vamos a agruparlo. Agrupado. 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 Y agrupado. Proyectil por aquí. Esta unidad por acá. Esta otra unidad por acá. Por si acaso. Y estos otros por aquí. En principio. Vale. Pues ya estaría. Vámonos que nos vamos. Uy. Estaba a punto de darle a comenzar. Pero hay que reventar a todas estas unidades. A ver a quién más podemos. Podríamos ir de derecha a izquierda. Pero vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Muy simple. Me interesa cargarme a este desgraciado. Vale. Vamos a ello. Y vámonos que nos vamos. Vale. Creo que ha sido una cagada lo que he hecho. Pero bueno. Están atacando a nuestro general. Vale. Bien. Cagada. Cagadote. ¿Qué? 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 LOL. Vale. Vamos a ir a por... Venga, venga. Rápido. 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 No hace falta que disparéis. Vale. No pasa nada. Seguimos. Seguimos por aquí. A por este ya. Y me lo cargo. Bien. Vámonos para acá. Corre, 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 corre. Imagino que lo demás está bien según el minimapa. Vamos a atacar ya porque si no se nos guía. Vale. Venga, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Mira, este nos interesa también machacarlo. Nos disparan ahí un montonazo de proyectil. Vale. Seguimos, 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 seguimos. Vamos, seguimos cargando. Tienen muy poca resistencia. Nosotros bastante más. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vale, la caballería, ¿cómo está la otra parte? Aquí estamos bastante bien. De hecho, podríamos intentar ir por detrás. Vamos a más o menos pararlo un poquito. Vale. Perfecto. Vamos a potenciarlo a ver si nos lo cargamos de una. Genial. Mira, 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 mira. Hasta luego. Vamos a por esto. Rapiduti. Lol, ¿qué hago? No sé por qué he tabulado. He tabulado por la cara, tío. A ver si podemos cargar aquí. Vale, bien. Si cargamos de frente, reventamos las cosas como son. Y bueno, estamos dejando la peña sin nadie, ¿no? O sea. Vamos a potenciar esto. Vamos a irnos más para acá. Nos lo cargamos también. Vamos a ir a por esto ahora. Corre, 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 corre. No me lo termino de cargar. Me lo imaginaba. Vale, vamos a continuar por aquí. A ver si podemos ir a por este. Y a por este último. Vamos. Ay, corre, 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 corre. Bien. ¿Qué dicen? Me lo he cargado completamente. Vente, vente, vente pa'lante. Corre, 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 corre. Que llegamos. No llegamos. Ay, qué pena, tío. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Sin lugar a dudas, está más que bien. Estos, ¿por qué no han disparado? Los colegas estos, tío, de aquí. No tiene sentido. Se habían quedado bugueados. Lol. ¿Aquí llegamos a disparar o no? No lo sé, pero bueno. Estas unidades para acá. Vamos rapiduti. En principio parece que no. No llegamos a dispararles. Y estos sí que deberían disparar. Lo que pasa es que tenemos aquí un árbol asqueroso. Vamos a atacar ya. Disparamos un poquito. No hemos disparado lo que viene siendo nada. Y menos. El proyectil. ¿Qué cojones hace el proyectil, tío? Pregunto, ¿qué hacéis? ¿Sois imbéciles? Y luego estos colegas que no disparan a... Y me viene ahora la caballería esta que se ha regrupado, tío. Es que de verdad, ¿eh? Me están viniendo ya las otras unidades. Tío, ¿pero vosotros sois tontos o qué pasa? Voy a llevar esta unidad por aquí. Esta unidad para acá. Y estas otras se van a quedar por aquí. Pero no entienden... Ah, que no obtienen lo de disparo. ¿Pero por qué no tenían lo de disparo? No me estoy entrando en nada. Bueno, aquí nos lo empezamos a cargar ya. Rapiduti. Venga, vamos, 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 vamos. Eso es más raro, loco. Vale, aquí me van a atacar por toda la retaguardia. Había un comando con L o algo así. Control L. No me lo sé, tío. Atacar ahí ya. Y estos, ¿estos qué hacen? ¿Qué hacéis? Bueno, nada, esto es un fail que flipas. Esto es un fail que flipas. Pero bueno. Vamos a desembarcar por aquí. Más que nada por desembarcar, pero... Pero vaya fail. Y aquí esto es aguantar. Vale, vamos a llevar estas unidades ya por aquí. Vámonos que nos vamos. Vamos a llevar a estos otros... Por aquí y luego... Por acá. Y el proyectil... Vamos a llevarlo para acá, yo que sé. Por llevarlo a algún sitio. Se ha quedado sin munición. No lo entiendo nada. Vale, tenemos para disparar. El cólera está bien. Pues venga. El otro dispara o no dispara. No está bien colocado, ¿no? Pues venga. A colocarlo bien. Estos van a empezar a huir, pero vamos. Rapidutti van a empezar a huir. Vamos a cargar aquí ya. Esta unidad también va a empezar a... A cargar por aquí. Y estos también van a cargar. Esta unidad es idiota o qué pasa, loco. Vamos a cargar por aquí. Estas unidades también igual. Vamos a cargar por aquí. Y a disparar, tío. A disparar ya. Con todo. Vamos a ello. Madre mía, qué maldito fail. Qué maldito fail, colega. Dios mío, vaya fail. Pero bueno, no pasa nada, va. Lo importante es matar a... A todos estos. Así que vamos rapidutti. Y con las demás unidades... Nos podemos... Nos podemos quedar quietos. La verdad. Vale. Joder, no vamos a llegar. Venga, dispara. Lástima. Bueno, abandonamos batalla. Victoria heroica. La verdad que un poco fail. Pero bueno, aún así... Hemos defendido bien el asedio. Y nos hemos cargado todos, ¿no? Prácticamente. O sea, lo único que ha huido ha sido la caballería esta. Pero yo creo que muertos. Espero que me gustaría. La verdad que el ejército muriese al completo. Pero bueno, te gusta. Es a la general que me he cargado. A la general. Que el general ha sobrevivido. Curiosamente. ¿Con cuánta vida? Pues con uno de caballería. Será. 1.666. Pero bueno, está bien que haya sobrevivido con esa poca vida. La verdad. Me alegro en parte. Trata de paz. Que no. Pesado, que no. Que no. Que no. Pesado, que no. Vale. Por ahí se van recolocando otra vez. Ahí vienen los de Lidia. Que ahora sí que podemos atacarles. Y los Noros. Que quieren seguir tratado de paz. Que no. Que no. Que no. Fuera, 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 fuera. Y aquí nos atacan los colegas estos. Vale, aquí el objetivo realmente. Sabéis cuál es, ¿no? Es matar al rey. Si matamos a su general. Esto ya estaría hecho. Lo bueno. Tienen cuatro unidades de proyectil. Otras cuatro de caballería. Así que dentro que cabe. No estamos mal para matarlos. Pero lo imprescindible. Si morimos o lo que sea. Es matar al general. Porque con el general muerto. Aunque tomen la ciudad. La facción se destruye. Por lo tanto la ciudad seguiría siendo nuestra. Vale. Estamos en una zona complicada. Cuanto menos. Complicada cuanto menos. ¿Dónde podemos ocasionar aquí un cuello de botella interesante, gente? ¿Dónde? Vale. Vale. Creo que nos vamos a colocar aquí. Muy, 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 muy ahí. Vamos a poner estas unidades por aquí. Las primeritas. Prácticamente. Se van a quedar quietas. Y luego tengo las otras. Que están bastante bien. Que son las que... Van a quedarse también por aquí. Van a quedarse también por aquí. De hecho una cosa así. Y vamos a agruparlas. Una vez agrupada. De hecho. Claro. Esta unidad que hace tan allí. De hecho esta se va a quedar así. En plan muy, muy loco. Mientras que las otras. Se van a quedar más así. Claro. ¿Qué os parece? Vale. Yo creo que así está bien. Vamos a agrupar a esta desgraciada. Luego el general. En principio. Se va a quedar por aquí. En principio. De hecho. Podemos hacer que todo el proyectil. No dispare y tal. La caballería. También en principio. Se va a venir para acá. O sea. Es que nos vamos a ir. Aquí. De la forma. Así. Agrupamos. Estos. Se van a poner también aquí. A disparar. Proyectil a tope. Vale. En principio también. General. Vale. ¿Y qué pasa con todas estas unidades? Vale. Pues lo que pasa. Es que vamos a agrupar. Estas tres. Para ir por aquí. Y estas otras tres. Pues yo mantendría. A una unidad. Quizás por aquí. Junto con el general. Mientras que estas otras dos. Las pondría aquí. Vale. Para rodear. Y eso. Prácticamente. ¿No? Que yo creo que podremos rodear por esta parte. Pero bueno. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y vamos a avanzar. De momento. Lo que va a venir mucho. Va a ser el. La caballería. Vale. Viene la caballería por aquí. Con lo cual. Vamos a empezar disparando por aquí. Estas unidades también van a disparar. Estos otros. Estamos ahí disparando a Satopaco. Bien. Estos se van a colocar más tal que así. Y estos van a atacar ya a estos. ¿Para qué? Para que. Más o menos se queden medio pillados. Vale. Esta caballería está aguantando. Vamos a llevar. Vamos a llevar estas unidades para acá. ¿No? Yo creo. Y aquí vamos a avanzar por acá. Bien. Estas. Ya podemos avanzar también por aquí. Que nuestro objetivo es. Llegar a esta zona. Pero por aquí. Así que venga. Y estos cuatro igual. Vale. Bien. 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 Nuestros hombres están viniendo abajo. Vamos a ir atacando por aquí. El general. Que vamos a potenciar. A estos Astatis. Y estos ahora van a avanzar un poquito más. Y van a. A meterse ahí. Estos ya han terminado. Estos estaban así un poquito tal. Y estos otros también se pueden meter por aquí. Estos van a atacar también ya. Genial. Y por aquí vamos a disparar un poquito a estos guerreros. Perfecto. Aquí estamos ya reventando. Vamos a irnos por aquí. Y vamos a irnos por aquí. El general. ¿Qué hacer con el general? Pues yo que sé. Lo vamos a enviar también por aquí de nuevo. ¿Qué cojones? Vale. Estas dos unidades para acá ya. Y estos a por estos. Este a por este. Y la otra caballería. A por esta. Y tú campeón. A por esta. Venga bien. Espectáculo vergonzante. Venga. Vamos. 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 Esto como va. Van más o menos bien. Aquí ya hemos terminado. Así que sería lo suyo también. Vamos a quitar esto ya. Y atacamos. Esta unidad que hace imbécil. Dios que están medio bugueados. Colega. Que 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 que. Como me fastidia eso. Aquí seguimos con el general. Nos vamos a quedar por aquí así. Aquí me gustaría meterme un poquito para allá. Y aquí venga. A ver si se terminan de buguear. ¿Quién cojones es? Me llamo. No en ti. Vale. Continuamos. Vamos a ello. A ver. ¿Qué unidad? Espadachines con espada cortita. Vale. Esto revienta. Una de nuestras unidades. Esta unidad ya está. Vente para acá ya. Para acá. Y esta unidad es la que se había quedado medio pillada. Así que que se vengan para acá. Y esto es así. Vamos a potenciar. A estos locuelos. Y en principio pues ya está. Vamos a llevar estas unidades un poquito más para allá. Y esto es que pasa. Porque soy idiota. ¿No? Vale. Vamos a ir colocándonos por aquí. Venga. Para acá. Para acá. Para acá. Corre. 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 Y ya aquí. Perfecto. Por aquí ya está todo. Esta unidad entiendo que se lo estará cargando. Esa también. Esos también. Y esta unidad ya se ha quedado sin munición. Vale. Vamos a reventar por aquí detrás. En principio. Vale. Esta otra unidad ya ha terminado. Así que vámonos para aquí. Para los que puedan huir. Y a por ellos. Vale. La atacamos un poquito por la derecha. Estas unidades muy bien. Estas unidades muy bien. Se ven para aquí. Se ha quedado sin munición. Y aquí disparamos. Vale. Perfecto. No ha salido esto demasiado bien. Pero bueno. Esta unidad creo que ya ha terminado. Que se venga para acá. Esta unidad. Son tres. Que se venga también para acá. Esta unidad yo creo que también. Una de nuestras unidades. Se ha quedado sin munición. Se puede venir para acá. Perfecto. Y vamos a agrupar a estos. Aquí. Y vamos a por ellos. Vale. ¿Qué más? Estos. Ya no podemos venir para acá. Así que vamos a ellos. Y vamos a llevar a este. A por este de aquí. Lo vamos a agrupar. Y luego para acá. Este lo vamos a llevar un poquito más para acá. Y aquí ya estamos reventando. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a quitar esto. Y genial. Por aquí estamos persiguiendo a ese otro. Por aquí vamos a empezar a disparar ahora a Saco de Paco. El general está por aquí. El general está por aquí. Que es el. El campo de batalla. Es el fastidioso. Vale. Bueno. No pasa nada. Ahí no los cargamos a todos. Esta unidad está completamente eliminada. Vale. Vamos a irnos para acá. Menos con el general. Que se va a quedar por aquí. Voy a agruparlos. En general los voy a desagrupar. Y el 4 pues lo he dicho. Me quedo pues por aquí. Y luego para acá. Así que vamos. Estas unidades que hacen. No lo sé. A por este. No hace falta. Campeón. No hace falta. Vale. Por aquí es para chines tal tal. Vale. Vamos a empezar a reventar un poquito por aquí. Vamos a meter ya esas unidades. La cabería también se va a venir para acá. Voy a agruparlos juntitos. Y de momento la otra ya está viniendo. 5, 4, 3. Vale. Pues ya puede venirse también por aquí. Y meterse con los otros. Perfecto. Luego por aquí como vamos. Vamos bastante bien. Ok, ok, ok. Vamos a meternos un poquito más por aquí. Y esto por acá. Vale. El colega este. El colega este sí que se tiene que venir para esta zona. Y este en principio diría que también. Mientras que este otro pues lo que va a hacer es cuidarse por aquí. Vale. Esto ya está. Casi todo. Seguimos ahí atacando. Potenciamos. Con el general. Potenciar a este. Y vámonos que nos vamos. Vale. Por aquí están. Lo que hago en todo. Por aquí están huyendo. Y no me gusta eso. ¿Cómo vamos nosotros? Cansados. Ellos están mucho más cansados. Entiendo yo. Así que venga por ellos. Vamos a ponernos aquí y atacamos a esta peña. Vale. Esto de acá. Pues queremos disparar al general. El general es el más chunguito de todos. Así que vamos a atacar primero por aquí. Y luego a ver si podemos liberar un poquito la presión. Lo que pasa es que la presión es complicada. A ponernos ahí para disparar. Y de momento pues ya está. ¿Estos cómo van? Son 85. Vale. Más o menos. 56 y tal. Ok. Y vámonos que nos vamos. Los prínceps. Nada. Mira a quién disparan. Lo que. Anda que a quién disparan. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. He hecho también. Voy a dejar de disparar por aquí de momento. Vamos a ponernos por aquí. Perfecto. Y estas unidades que tal. Estas unidades las puedo agrupar. Y se pueden quedar así. Perfecto. Estas unidades ya están más libres. Estos a por esto. Estos a por esto. Y estos aquí a disparar ya. Muy bien. Vamos con la caballería. Que yo creo que vamos a reventar a todos estos. Muy rápidamente. Y por aquí habían huido algunos. Pero. Eran muy pocos ¿no? Vale. Genial. Genialité. Vale. Aquí ya estamos disparando. Aquí los príncipes que tienen que atacar por detrás. Estas unidades que se van a echar un poquito hacia atrás. Un poquito. Y esto ya ataca. Muy cansada. Agotada. Fresca. Vale. Vamos con estos astatis por aquí. Y atacamos rápido. Vale. Estas unidades deberían empezar a. A huir pronto. De hecho ya huyen. Y lo suyo es matar al general. El general tiene que morir. Así que hasta que va con unidad. El general de nuevo muerto. Pues. No descansar. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos. Me enfado. O sea. Como no. El general enemigo ha muerto. Gracias. Joder. Sería el último, ¿no? Porque madre mía. Estos también están ya muertos todos. Vale. Abandonamos batalla. Y creo que me he cargado a todos, ¿no? O al menos. Puede que eso. Una de caballería haya sobrevivido. Lo que sea. Pero da igual. El general ha muerto. Da igual que hubiese sobrevivido todo el ejército. Que si el general hubiese muerto. El ejército queda destruido. Porque no tienen a otro general para comandarlos. Así que bastante, bastante bien. Nuestras unidades mercenario han servido para lo que tenían que servir. Así que me alegro. Y ya está. Y ya está. Nos llevamos 1.200. 1.200. Recia. Facción destruida. Otra facción menos. Ludis Romani. Genial. Porque necesitamos orden público para mejorar esto. Que ya va a estar. Esto no lo he hecho. Ser imbécil. Y esto nos están saqueando aquí un poquete. Vale. Tendríamos que pillar aquí un general para destruir a este desgraciado. Creo yo. Y por otra parte. Madre mía. Lo que hay por aquí. Y por acá. Debería esto estar ya un poquito mejor. Esto está bien. Pero el tío Paco ha vuelto. Y por aquí están viniendo. De momento deberíamos mantener un poquito las unidades. ¿Cuántas son? 20. Pero son basura. Como podemos observar. Vale. Y estas otras. Pues en principio. Ojo. Cuidado. Podríamos pillar a estos. Pero realmente es que me da exactamente igual. Son 17 contra 17. Vamos a ponernos aquí. Irás. ¿Por qué te pones aquí? Para atacarles así. No huyen los muy locos. Pues vamos a guardar. Y vamos a hacerlo automáticamente. Vamos a hacerlo protectora. Vamos a hacerlo protectora. Que sería como más lo más lógico. Perdemos una unidad de estas. Que son las que más me interesaban. Pero bueno. 1700. Muy bien. Y nos volvemos. Vale. Lo que pasa que estoy. Vale. Otra cosa que podría hacer. Aunque creo que la he liado. A ver. Aparta. Claro. La he liado. Pero era saquear. Y todo ese rollo. Pero bueno. De momento nos mantenemos por aquí. Este colega. A ver. Aquí no tenemos nada que hacer. ¿No? Pues. Vámonos que nos vamos. Rapiduti. Hacia acá. Esta. Mientras tanto. ¿Qué puede hacer? Podemos movernos. Pero me quiero mover realmente. Realmente no. Por cierto. Tenemos alguna cosa aquí más. Venguerra. No. Va muy bien. De vez en cuando hay que mirarlo. Y aquí importante. Porque. Norei ya está en. Cuatro. Está en cuatro. Eso es importante. Le están saqueando también. Vamos a ponernos por aquí. Y vamos a robar alimentos. Lo que conseguimos. Que Norei ya. Estén menos dos. Y por tanto. Por cierto. ¿Qué están haciendo aquí? Coria. Ah, vale, vale. Digo, ¿cómo? ¿Cómo están construyendo unas barracas, tío? No, no puede ser. Vale. Este tío. Se. Sigue estando en modo fortificar. Me vuelven a llamar, tío. ¿Qué pasa? Vale. Pues me voy a tener que ir en breve. En breve. En diez minutillos. Creo yo. A ver. Aquí estamos robando. Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues. En principio resistir. Es que no podemos hacer más nada. Porque. Bueno. Es que mira lo que tenemos aquí también de problemas. Eh. Puf. Vale. A ver. Estas unidades hay que eliminarlas. Y. También tengo que decir que Coria. Ahora mismo debería estar muy. Pero que muy bien. Por lo tanto. ¿Qué significa eso? Que voy a llevar a este general. Hacia aquí. Y vamos a. Eh. Llevarnos algunas unidades. Por ejemplo. Esta. Esta de aquí. Y esta de aquí. Y todas las demás para el otro lado. ¿No? Yo lo veo. Y todas estas. Aquí tranquilitas. Vale. Y así vamos manteniendo. Todo al completo. Por aquí. ¿Qué estaba pasando? Esto lo habíamos. Realizado. Esto está en más veinticinco. Lo que significa que los impuestos. Deben ya ponerse. Genial. Esto está en cero. Y en el siguiente turno va a estar positivísimo. Esto está en ocho. Lo cual. Maravilloso. Y esto está en tres. Lo cual significa que deberíamos hacer. El de santuario de Júpiter. Para obtener un poquito más de impuestos. Y también bastante. Bastante bien. En cuanto a. La cosa esta. Impuestos. Lealtad. Comida. Más tres a la conversión cultural latina. Más tres a la conversión. Es poco. ¿No? Es en todas igual. Es en todas igual. Vale. Vamos a ver un poquito lo que tenemos por aquí. Vale. 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 Impuestos. Tal. Diferencias culturales. Menos seis. Y la cultura ya está en cuarenta y seis por ciento. Falta muy poco. O sea. En el próximo turno ya vamos a ser todo latino. Bien. Bien. Y por aquí. ¿Qué pasa? Por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí somos un treinta y siete por ciento. Y aumentamos un cuatro. Influencia veintiuno. No está mal. Podríamos pillar un poquito más de cultura así latina. De todas formas con el tiempo lo conseguiremos. O sea que tampoco tenemos tantos problemas. Tenemos ya uno, dos, tres y cuatro. Tendríamos un más cuatro dentro de poco. Ah. Y teníamos aquí una batalla. Contra estos desgraciados. Ah. Que están en modo fortificar. Qué asco. Pues. Lo suyo sería salirnos. A lo mejor. Qué asco tío de batalla. Ah. Bueno. Espérate. Pero podemos. No. No. Se han puesto justo. Mira. Justo al borde. Para que no pueda yo. Ayudarles. Aquí estamos en más once. Con los impuestos. Vamos a ir haciendo estas cosillas. De momento. Que creo que es interesante. Aquí estamos con un menos uno. Vale. Me gusta. Me gusta bastante. Y aquí podemos pillar un poquito más. De comida. Para el futuro. Brundísimo. Está súper de. Vale. Defendido. Y. Qué más. El problema es este tío de aquí. Tenemos mil trescientos. Eso es lo bueno. ¿Puedo pillar más unidades? Creo que sí. Me gustaría saber. Las cosas que tengo yo ahora mismo. ¿Cómo puedo ver? Aquí. Facciones. Provincia. Fuerza. Mensajes de eventos. No. Objetivos. Tampoco. Recluta. Ingenua. Ingenua. Tenemos tres turnos. Ingenua. 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 Lo pillamos o qué? ¿Podemos pillarlo? Podemos pillar a alguien. Cornelio. Por ejemplo. Vamos a reunir a este. Venga. Lo reunimos. Y obtenemos los quinientos. Más la llamada. Las armas. Con lo cual. Ahora tenemos. Más barato todo. Aunque a este tío hay que eliminarlo realmente. Pero bueno. Y podemos pillar muchísimas unidades. La pregunta es. ¿Dónde las pillo, tío? A ver. Yo quiero saber las bonificaciones que tengo. ¿Cómo puedo ver yo eso, tío? ¿Puedo ver yo aquí en registro o algo? No creo, ¿no? En objetivos. Tampoco. En mensaje. En fuerzas. En provincias. Tampoco. En facciones. Tampoco. Ah, mira. Aquí veo todas las facciones. Mira qué guay. Mucho más cómodo, ¿eh? Realmente. Es que creo que había un modo. A lo mejor por aquí. Lo dudo. El dinerito que podríamos ganar por comercio marítimo y tal. ¿Vale? Pues lo dicho. No sé qué es lo que tenemos. Porque estos son los registros. Y aquí tampoco tiene sentido de verlo. Influencia de glorificado. Fíjate cómo estamos. Estamos a punto de pillar inigualable. Inigualable no va a dar más puntos de investigación. Más orden público por turno. Más ingresos. Más moral de las unidades. O sea que bastante, bastante bien. Y fíjate cómo está la Jens Junia o la Jens Papiria. La Jens Papiria tiene bastante. O sea que si me cargo la Jens Papiria. Cosa que me interesaría. Esto es porque están tan negativos. Con las acciones políticas. Pues quedan ya pocos turnos, ¿eh? Para que se arreglen. Vale. Pues es que me gustaría pillar más unidades. Pero claro. Pillar más unidades. Vale, podemos pillar un total de todas esas. ¿Qué tal si pillamos todo esto? Pillamos Octoduro. Y luego nos vamos a Norella. ¿Lo veis o no lo veis? Yo creo que es interesante. Estamos muy justitos de dinero. Las cosas como son. Y a este desgracia también hay que cargárselo. Pero bueno, a ver. Tiene basura. O sea, no creo que no ganen. Ni de coña, ¿no? Además tenemos esto. O sea, no deberíamos tener problemas. Vamos a finalizar turno. Y vamos a ello. Esta chica se me ha olvidado moverla. Pero bueno. Y estos tíos se mueven. Pero la pregunta es. ¿Se ponen en fortificar? Porque si no se ponen en fortificar. Voy a por ellos. ¿Atenas hay movimientos? ¿O no hay movimientos? Con los atenienses. Muy poquitos. Epiro abandona a Polonia. ¿Podríamos conquistarla incluso? La vamos a conquistar. Creo yo. Ardía Eos. Trata de paz. No, no, no. Fuera. Creo que voy a conquistar a Polonia. Dentro que cabe es como casi gratis. Trata de paz. Carnutos. Fuera, fuera. Esos se mueven. Se mueven. Pero no me pueden atacar. Trata de paz. No quiero la Confederación Celta. Estos de aquí. Tempan. Trata de paz. Y esto sí que me atacan, ¿no? Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Porque creo que no me va a dar tiempo ni de coña. De jugarlo. Otra batalla que va a ser bastante fácil. Porque tienen bastante proyectil. Y además es patavio. Así que bastante, bastante. De hecho, yo creo que sí que me daría tiempo de jugarlo. Venga, vamos a jugarlo. Creo que me daría tiempo. Pero tengo que ir súper rápido. Tienen muchísimo proyectil. Tienen seis unidades. Y lo dicho. Vamos a ir rápido. Y ya sabemos cómo es esta zona. De fácil. Así que, venga. Vamos a ello. Tenemos a estos colegas. Que los voy a agrupar primero. Este segundo. Y estos terceros. Vale. Este por aquí. Este. Por aquí. Y estos. Por aquí. Voy a agruparlos un poquito más diferente. Y tal que así. Vale. Perfecto. Ahora. General. Y caballería. Agrupados juntos. Y nos colocamos. ¿Qué ha pasado aquí? Agrupados juntos. Gracias. Y nos colocamos. Pues. Por aquí. Tranquilitos. Me cago en todo. Tío. Que no puedo ponerlos. Ahí está. Luego. Me llaman de nuevo. Ah, pero este número es desconocido. Fuera. Que tengo que salir. Vale. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar una unidad por aquí. Y las otras cuatro me las voy a llevar para acá. Estas otras también. Agrupamos. Y estas también agrupamos. Perfecto. Vale. Y en principio vamos a ello. Vamos a darle rapidutí. Y me voy a tener que ir ya. Vale. Parte de la caballería. Atacan. No atacan. ¿Qué hacen, tío? Atacan. Vale. Nosotros disparamos también. Bien. Por aquí ya están viniendo. Ok, ok. Y seguimos. A ver, yo creo que aquí no tendremos muchos problemas. Así a priori. Vamos a cargar ya por estos. Que nos estaban disparando muchísimo. Nos están disparando muchísimo proyectil. Caballería eliminada. Y esta unidad de momento ahí se queda. Vale. Vamos a llevar ya el cinco para acá. Me vuelvan a llamar. Me cago en todo. Vale. Voy a hacer un corte. O sea, me tengo que ir. Pero vamos. Rapidutí. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos o menos. Vale. Estas unidades están todas bien. Vamos a llevar estas para acá. Vamos a llevar el siete para acá. Vamos a llevar el ocho también para acá. El seis para acá. Y vámonos que nos vamos. Moviéndose todas. Y estas unidades bien también. Venga, vamos, vamos, vamos. Estos ya están luchando por aquí. Vamos a... Bueno, espérate. Vamos a echarnos más para atrás. Realmente. Y estas unidades creo que se van a venir por aquí también. Estos se van a venir ya para acá. El general va a luchar contra estos. Mientras que estos otros se van a ir más para aquí. Nuestros hombres se están viniendo abajo. Vale. A por estos. Y vámonos para acá. Vámonos. Vale. Estas unidades ya están más o menos... Hecho. Ok. Y aquí estas unidades ya han terminado. Vale. Vamos a echarnos un poquito más para adelante. Y vamos a ver si podemos reventar por ahí algo. Esta unidad para atrás. A por estos desgraciados. Estos por aquí. Estos por aquí. Corre, corre, corre. Y estos aquí a disparar. Vale. El 4. Vamos a meter estas dos unidades por aquí. Mientras que estos otros los voy a agrupar diferente y se van a venir para acá. Vale. Esto vamos a hacer ya como que atacamos. A todos estos. Genial. Eso también. Perfecto. Eso terminamos. Y aquí estamos disparando. Genialité. Esto nos tenemos que colocar así. Perfecto. Y perfecto. Y esto es igual. Aquí ya deberíamos estar disparando dentro que cabe. En breves al menos. Porque esta unidad puede caer en poco tiempo. Vale. Esta unidad también ha sido exterminada. Perfecto. Vamos a irnos para acá. Por aquí. Corre, 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 corre. Y esto por aquí y por aquí. Venga. Seguimos. Y apretamos. Vamos a atacar aquí entonces. Y esta unidad más para acá. Esta unidad estamos disparando ahí. Perfecto. Vámonos tranquilamente. Esta unidad que pasa, tío. ¿Queréis atacar vosotros o qué? Vosotros también vais a atacar. Bueno, vosotros os vais a quedar por aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillada, ¿cuál? La típica, ¿no? ¿Y esta unidad? Ah, que esta unidad se me ha olvidado por completo. Qué bien. Qué bendición, ¿eh? Joder. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Eso hecho. Y esta unidad es aquí. Estupendo. Esta unidad es sin más. Y estas unidades sin más también. Esta unidad es por aquí. Vámonos, nos vamos. Y estas se han quedado ya sin munición. Vale. Vosotros sois tontos y no estáis disparando a estos colegas. Aquí no. Ahora sí. Perfecto. Venga. Me voy a disparar. Y por aquí de momento vamos bastante bien. De verdad que es fail, ¿eh? Vamos a avanzar esto un poquito más rápido. Vale. Continuar. Genial. Vamos a ver si nos podemos cargar a todos. Vale. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Nos cargamos a todos, ¿eh? Mira, mira, no pasan, no pasan. Vale, ¿y esta unidad qué pasa? Ya han pasado cinco minutos prácticamente. Uno, uno, uno. Vale. Y todos están muertos también. Queda alguien que esté huyendo, tío, por aquí. Creo que no. Creo que me he cargado a todos al completo. Diría yo. Vale, perfecto. Pues nada, hasta luego. Hecho. Hecho, hecho, hecho. Abandonamos, finalizamos y lo dejamos justo, justo por aquí. Ahora sí que sí, pero me tengo que ir. Me tengo que ir ya. Pero ya, 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 ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eran 2080, ¿eh? Me he cargado a todos. A todos. Bien. Vale, vale. Y aquí se queda. Ambición marcial o progreso cívico. Ostras, pues tiraría más por el militar ya, ¿no? O el cívico, el cívico. El cívico, a ver si... Estos son cuatro turnos. Pues el cívico no me interesa tanto. Ah, mira, sí, sí que me interesa. Un turnito. Aquí, justo, clavado. Sí que me interesa, ¿eh? Aunque igual hubiese sido mejor esto, no lo sé. Pero bueno, lo dejamos justo por aquí. Estamos llegando ya con las unidades. Con lo cual, bastante bien. Este tío no me ha atacado. Así que, sorpresa. Tendremos que ir a por ellos antes de que se reúnan más ejércitos por aquí, que también me da bastante miedo. O incluso embarcación. Y aquí está otra vez de nuevo el colega este, que habrá que cargárselo. Fácilmente con estas unidades no lo podremos hacer. Pero bueno, no pueden desembarcar porque es una flota. Y estos tíos habría que cargárselos también, ¿no? En principio van a huir. Y no sé si voy a poder llegar. Que va, que va. No llego. No llego. Pues bueno, al menos ya no me están robando ni cosas así. Y luego este tío está en modo normal. Con lo cual hay que luchar contra ese. Pillaremos algunas unidades seguramente. Y nos intentaremos cargar seguramente a todas las unidades. No tenemos caballería, tío. Eso es una putada. Eso es una putada. Podemos pillar caballería. Ya me cuesta tela de dinero. Pero esto sigue siendo barato. Pero problemón, problemón. Quizás debería pillar unidades de estas príncipes. Pero bueno, ya veremos para el próximo turno. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.